Delincuencia juvenil. Uno de los factores más primordiales es que los padres, no consintamos que nuestros hijos salgan a la playa a medianoche ni se pongan a trabajar, es prohibido. La ley prohíbe. Hay el Consejo Cantonal de Participación Ciudadana, que estamos conjuntamente con el Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana buscando la manera de que los niños no trabajen. Lo que nosotros tenemos que hacer es culturizar a la gente, enseñarle, enseñarle a que sus hijos sean honrados. Lamentablemente las nuevas generaciones no están con la moral. Es otro sistema los que viven ellos, pero los padres tenemos que volver a tomar las riendas en la casa. Casa de adultos mayores. La Junta Parroquial por segunda vez autorizó de que se entregue un pedazo de terreno en este espacio. Y ahorita estoy pues trabajando, haciendo el oficio para el señor alcalde para que venga un cuerpo técnico, ubique el sitio y se haga las escrituras a nombre de la Junta Parroquial para que nazca y crezca el Centro de Atención Integral Diurno para el Adulto Mayor. Falta de apoyo para adultos mayores. Yo pienso que hay un cierto egoísmo de las personas, porque primero debe prevalecer el criterio de que hay que proteger a las personas de riesgo como somos los adultos mayores. El Estado se preocupa de cuidar a los niños hasta los 5 años, a sus madres y todo lo demás, pero nadie se preocupa del adulto mayor. Así que yo pienso que quien esté en oposición de eso no se quiere a sí mismo, porque ese señor que habla así va a ser viejo. Y qué pena, va a ser un pobre viejo.